Ya nos vemos la oportunidad de que se preparen bien, por ahí, los invasores de Nuevo León, y entonces sí. Recuerden que vale la pena la espera, todo es para que ustedes disfruten de un excelente espectáculo, ¿sale? Así que tengan un poquito de paciencia, estamos a unos minutos ya de escuchar a la siguiente agrupación, que viene directamente desde Nuevo León. Así es, así es que no se nos esperen, ya casi están listos, ya no más esperamos indicaciones, que nos den por ahí autorización y iniciamos con este magno concierto. Así es, los seguimos invitando a nuestro baile de feria este 8 de septiembre, donde se estarán presentando Los latinos norteños, Banda La Quirinola, Los de La Noria, y el espectacular representación de Calibre 50. Y es boletos a la venta, el costo del boleto es de 150 pesos, en taquilla un poquito más, aún tenemos boletos en nuestros puntos de venta. Así es, recuerden que contamos con boletos en Carnicería Ana, Carnicería Rodríguez, Carnicería Salas, en Refaccionaria Cosa, y por supuesto, en Muebles Diana, o como mejor lo conocemos, Video Uva. ¿Es bien? Y sin más ni más, y sin más preámbulos, le pedimos al ingeniero que baje el audio, por favor. ¡Vámonos! Fue en el año 78 que el siguiente grupo debutó en el terreno musical. Su nombre nació de una convocatoria que lanzó la XETKR, y las radioescuchas fueron quienes los bautizaron con ese nombre. Pero no fue hasta 1980 que iniciaron profesionalmente en la música. Su primer disco, Laurita Garza. Pero fue hasta el año 82, cuando por fin vinieron los frutos de su trabajo, ya que con el tema, Mi Casa Nueva, lograron el despunte que necesitaban, y por él recibieron su primer disco de oro. Después de este primer éxito, le siguieron muchas más producciones, pero fue con el disco, Ni Nada la Quiero, donde el tema, Eslabón por Eslabón, hasta se rinchina la piel, sigue siendo de los temas más escuchados de esta agrupación. En el 93, con la incursión de Isaías Lucero, los éxitos continuaron hasta el día de hoy. Señoras y señores, en este mega escenario se presenta con ustedes esta noche, directamente desde Nuevo León, los invasores de Nuevo León. Gracias por ver el video. 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 Se llama paciencia, y yo me llamo aferrado Siempre te rogué, siempre te imploré, siempre te pedí Que por fin me dieras aunque fuera un poco de lo que te di Y por qué no le cagas, quizá bien dices si te quiera más que yo Siente la invasión, siente la invasión a tus sentidos Con el grupo que sigue, y sigue, haciendo enciendos Te perdoné una vez y lo olvidé hacer No nos cuelgamos, total ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar ¿Cuánto quieres por dejarme tranquilo? ¿Cuánto vale tu olvido? Y yo te pago el precio Que hay mujeres ingratas Que ni con amor ni plata Se conforman Que caras Y los ídolos de la música No nos cuelgamos No sabes que en peligro No se oye, no se oye, no se oye No se oye, no se oye, no se oye Que a mí que no te ocupan Y tú, no se oye, no se oye Solo constan las ilusiones Manos arriba todo el mundo Aquí está Aquí está Aquí está Ok amigos, comitas y galanes, bienvenidos Todo está listo, todo está listo Esta noche juntos tenemos un gran recorrido musical por ese camino Y en los éxitos que ustedes han hecho Ídolos de la música norteña Tus queridísimos invasores de Nueva York Aguanta corazón, no seas cobarde Si te tienes que ausentar Que ese amor No olvides que por lejos se te va Todos A sufrir solo tú, sino más tú Yo sé que te pegaron Y muy fuerte Señoría Yo sé que es muy profundo Tu dolor Quien te manda a querer Ahora pagas el precio del amor Dice Si te mandas Como yo no he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca la de un amor No te quiera Deberir la leyenda Si sufres puede ser toda la vida Tú bien sabes Tú bien sabes que algún día me de un amor Y que siempre Nos quiere todavía Ni la muerte Nos puede separar Si te aguantas Como yo no he pedido Y que nunca La dejes de adorar Te prometo Que ya nunca la dejes de adorar No te quiera Que te hirra Deberir la leyenda La que sigue Felicita el aire radio Grámenla La vamos a presentar en vivo De los temas más recientes Que están ocupando Los primeros lugares Todo el mundo Recibola con un grito Se la encargamos Se llama Las chicas de enfrente ¿Cómo están? Llegó Llegó para quedarse A la vez mis amigos Felicita el aire radio Que el disco No me hace cuento Yo Para abrirlo así Un grito A la mujer Estábamos felices Disfrutábamos Lo nuevo Nos dábamos Sí Un amor Casi en el fe Nos dábamos Los días Ignorando La tristeza Si saben Que la vida Nos guardamos Tan solo en fresa Dale, rosa Grito A este lado Pero tú la llamaste La vendiste Nuestra casa Tú nos presentaste La sentí Como la verdad Había en su mirada Una lujuria Descarada No pude rechazar La invitación De su mirada No pude rechazar La invitación No pude rechazar La invitación De su mirada Todos cantando Todos cantando ¿Cómo fue que pasó? Yo sé que vas a preguntar Pero lo que ocurrió Puede pasar En cualquier mar En horas con camino Sin avisar Y quiso sacar Tu amiga se metió Y llegó Todos Para quedarse Y con las mujeres Y le creemos el amor Tú tienes que entender Que el amor Todo se va Perdóname mujer Pero tú Tuviste la culpa Adonó Si por ti Quieras también Se separar Se enamoró De mí Y sucedió Voy a meditar ¿Cómo fue que pasó? Yo sé que vas a preguntar Pero lo que ocurrió Puede pasar En cualquier mar Mi corazón Caminó Sin avisar Y quiso sacar Tu amiga se metió Y llegó Dice Vamos ¿Para qué vas? Gracias Muy amables Muy amables Gracias Muy amables mis amigos Gracias Buenas noches nuevamente ¿Cómo están? Saluditos cordiales Tantas amistades Que tenemos esta noche Vamos a avanzar Vamos complaciendo Saludando a la gente Que tenemos allá arriba La Rosa VIP de arriba ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Gracias amigos Desde hace mucho tiempo Felicidades A bailarse dicho Todo punto cantando La que quiere el público Se llama Playa Playa Sola Estoy solo frente a la mar Playa Sola o Y te dar Esperando Que sea tu De vivir La hermana Y dejar La playa azul Y reunirme Con mi amor ¡Buen abrazo de este lado! ¡Todos los que están pisteando! ¡Buen abrazo de este lado! ¡Buen abrazo de este lado! ¡Buen abrazo de este lado! ¡A mi plato! ¡Todos los que están pisteando! ¡Estoy solo frente a la mar! ¡Mi canón! ¡Mi hija! ¡Mi madre! ¡Suscríbete! 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 allá del fondo, la gente VIP tenemos público de todas las edades esto es una laga para nosotros que están trabajando para toda la raza hay un tema romántico nos ponemos románticos para ustedes del catálogo de oro se llama Para ti mi amor grito a los enamorados un grito a los enamorados y le denle pique un gol para ti mi amor que tienes un gran corazón eres fiel y con amor me sabes eres para ti mi amor escribo este poema porque sé que viene en la vida en el cielo sé que yo he soñado en ser para ti mujer que sabes en unir a los diversidades no sabes si no tengo justamente para mi corazón eres fiel y grande cuando te conocí cuando te conocí recuerdo eras flor de primavera jamás más que me hicieron todos jamás que me hicieron que me hicieron por ti que me hicieron que me hicieron Todos cantando Para ti mujer Eres mi vida Vengo al suelo Conteas de magia Cuanto te quiero No sabes Cuanto me ha sentido feliz Por el que hoy Que me voy a abrir Digo y eres Tu vientre Conteas Y tu vientre No había una duda De tu amor Perdón No quería Invojarse Tía mi amor Amigo me has dado tantas cosas Porque tu eres todo Eres un amor Eres un regalo de Dios Tú eres Y que no Gracias Muy amables Que vándonos Que bonitos aplausos Que bonitos aplausos Vamos a mandar un saludo Para la señora de acá El vestido rojo ¿Cómo estás señora? Un saludo de parte de Invasores Toda la gente que tenemos Lado derecho del escenario Bienvenidos Que aún no comparen Toda la raza del lado derecho Un saludo Y tenemos un saludo Vamos a ver Que dice por aquí Primero que nada Dice Invasores de la Baleón Pueden mandar un saludo Señor Presidente Municipal El señor Daniel López Martínez Un aplauso Para el Presidente Para el Presidente Municipal Haciendo lo posible Porque la pasen de maravilla Y su señora esposa Eh... Pagali Zambrano De parte de Invasores A mí vamos a mandar un saludito Por aquí dice ¿Lo pueden complacer? Claro Saludos Saludos para... Para... Manuelito Ávila Por aquí enfrente Todas las solteras y solteros Que oigan Las solteras y solteras Los que quieren toparemos Lo auténtico Del folclor norteño De Ramones Aterán Y arriba el bolito Zacatecas Corriendo por los caminos de Ramones Serredo, ¿por qué? Su자 Corriendo por los caminos de Ramones Encontré una morelita como una flor aportada Manos abrimos, manos abrimos Estaba del prequete lindo, que yo no la puedo olvidar Pero si ya no te quiere, ay que bajo ya que nada Estaba del prequete lindo, que yo no la puedo olvidar Pero si ya no te quiere, ay que bajo ya que nada Grito, se están pisando Grito, se están pisando Me vuelto, me vuelto No, 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 no Estaba junto a ella, yo no sé lo que sentí Si ella me dice llorando, yo también le digo así No estaba junto a ella, yo no sé lo que sentí Si ella me dice llorando, yo también le digo así Estaba del prequete lindo, que yo no la puedo olvidar Pero si ya no te quiere, ay que bajo ya que nada Estaba del prequete lindo, que yo no la puedo olvidar Pero si ya no te quiere, ay que bajo ya que nada No estaba del prequete lindo, que yo no la puedo olvidar Si ella me dice llorando, yo también le digo así Estaba del prequete lindo, que yo no la puedo olvidar Pero si ya no te quiere, ay que bajo ya que nada Estaba del prequete lindo, que yo no la puedo olvidar Estaba del prequete lindo, que yo no la puedo olvidar Pero si ya no te quiere, ay que bajo ya que nada Estaba del prequete lindo, que yo no la puedo olvidar ¿Quién está pisteando de la raza? Levanten la manita a los que están pisteando Levanten la manita a los que están pisteando ¡Un grito pisteador, amigo! Gracias a todas las mamitas, a todos los compañeros que quedan por este lado Saludos, fuerte abrazo de parte de pasores La gente de arriba, los de abajo Un aplauso para ustedes, pasenla poderiosamente ¿Quién cumpleaños de la raza? ¿Quién cumpleaños de la raza? ¡Felicidades! ¡A la voz del disco número 50! ¡Se llama Mi Nueva, Mi Nueva Dirección! ¡Ay, Mi Nueva Dirección! ¡Ay, Mi Nueva Dirección! ¡Ay, Mi Nueva, Mi Nueva! ¡Ay, Mi Nueva, Mi Nueva, Mi Nueva! ¡Ay, Mi Nueva, Mi Nueva! ¡Ay, Mi Nueva, Mi Nueva! Estas lágrimas tan tristes son por culpa de tu olvido Vale más que no le doy tu escoviste este canto Que me cambias de porón o me cae en la cabeza Se burlaba con mi sangón y me lleva a la tristeza Y en nueva dirección casi nadie me visita Solo las canciones tristes escucho el volante y vista Por si nadie te lo ha dicho, yo no vivo en la gran vida Voy mi fe, si hay ni a ti, ya que la tengo de vecina Gracias En nueva dirección Vamos a mandar un saludo a la gente que nos visita de Nuevo México Para Elio Martínez de Nuevo México Con mucho gusto Vamos complaciendo Esta melodía, las papitas, la colocaron en primer lugar Pues todo el mundo le empezó a cantar Le enviamos a usted, se llama ¿Por qué? ¡Porque no le travas! ¡Familia Martínez de Nuevo México! ¡Ale, las mujeres! ¡Un grito sacatecano! ¡Ojo caliente sacatecano! Hablemos claro, por favor, hablemos claro De Chile antes de ser el mejor momento No más que sea como dos civilizados ¡Familia Martínez de Nuevo México! ¡No es el que noirez! ¡No es el que no Toma la reacción Si crees que otro sea de amarte por todo ¿Por qué no hay patas que buscan de cara? ¿Por qué no le entras? Quizá bien dices si te quiero más que yo Quizá te haga más feliz en el amor Haz tu valeta y vete con él ¿Por qué no le entras? 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 Y en verdad espero que te van a ir a morir Si no estás vivo más los días estén Un timpito desde allí que se canten A ver esas luchitas al rimo por favor Estamos grabando en vivo A nos servimos todo el mundo todo el mundo Vamos a cantar a ... Hola Muestra salud está bien conocida ¿Qué quieres que hagas si he venido a la raza? Si crees que otros que han de amarte por completo Pero en palabras te gusta y le canta Porque no he creado quizá bien dices si te diera más que yo Quizá te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con él Porque no he creado Si crees que otros que han de amarte por completo Y en verdad deseo que te van a ir a morir Si eres así no mando mi excesivo Gracias Bien Con placeros por Carlos de Carlos Te la damos al instante con mucho gusto Nuevamente saludando a la Rosa VIP ¿Si? ¿A toda la Rosa? Si Con mucho gusto Hay una rola que el público quiere La quiere cantar La quiere historiar Y más solo su clase Se llama NIDADA NIDADA LO QUIERO NIDADA 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 NICATA Có karences всю é wyn CÓX En la quiña En la miña Como traje mal Mooch que no me faltan un reloj que no te olvides de mi amor pero no te olvides de que me hiciste ¡Vámonos al reloj! que no dores como te piste que es tu adiós, no me importó Que me di al cielo por tantas veces que te fuera bien que en esta noche te lloré que suplicaba que volvieras pero en otras No sabes que estoy en el cielo, de ver que ahora estás sufriendo De ver que se te quema el alma y que me estás valiendo Ya no te amo, no siento nada sin admirarte No sé salir, no habré olvidarte No voy a dejarte de mí, no hay de mí, no sabía esto Ya no te amo, se me rompon todas mis heridas No voy a arrancar y te he equivocado, no viene en mi corazón Solte de las calles Venga, 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 venga Venga, 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 venga De mentiría, de mentiría, de mentiría, de mentiría ¿Qué me hiciste? Que no dolió cuando te piste que tu adiós no me importa Debería al cielo dos veces que te encuentre a mí Que tal la noche te lloré Que suplicaba que volviera Debería encontrar Que no hay que sentir que me lloré Que no hay que sentir que me lloré Que me está doliendo Que no te amo Que no te amo Tarte de mi alma y de mi pensamiento Que no te amo Saberán todas mis heridas No voy a arrancar y tener mi vida No dime que en mi corazón ¡Vamos! 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 Pues nos retiene el pueblo Con el pueblo que estáeminado Ahí quedo Vamos avanzando El público manda El público tiene corridos Grito mexicano al que le guste Los corridos de imposores No se hable más Exclusivo para mujeres valientes Se llama La bonita La bonita cansa Maurita mató a su mujer Porque el llevó la mujer Y con otro iba a casarse No vas por llenas, por vidas Allí a los postos juntos, a lo alto de una parcela Con él vivió guerra, el procedido de estelar Que no aprenden a una terza La maestra de la escuela La última vez se vieron, ellas donando yo Cariño del alma a mí Tú no te puedes casar, no decías que te amabas Era cuestión de esperar Con él vivió guerra, no decías que te amabas Tú no puedes hacer razón, que pensará mi familia No puedes hablar, después que te divinidad No digas que no me vienes ¿Cómo andes si me querías? Solo vine a decidirme, en mí me contestó Tengo mi novia perdida, por mí mi amor se acabó Que te sirva la experiencia Lo que esta vez te pasó No, esta noche con mi novia perdida, no decías que te amabas Y su muerte se le quita la goza del sol Ok, los compañeros, mujeres, a tu espada, por ti, dice, con ella, ellos, y luego, luego, se va con la audita, hacia abajo. Y aquí, los compañeros, de los compañeros más solicitados esta noche al instante, dio bastantes con placer. Vamos avanzando, gran recorrido musical, gran destino de éxitos, con esta melodía, usted los conoció, si se acuerda, recibala con un grito de africano, se llama, Mi Casa, Mi Casa Nueva. Hola, gente de Europa, México, la gente del Bolsa, la gente del Bolsa, esta melodía la cantamos todos. Música 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 Voy a buscarte y a ganar su vida, si otra vez te amo a mi lado Cuando tengo unas cosas que reclamar Me obligaste a que te destajas Deje mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste como si pagas Por tu culpa estoy pidiendo un diablo Y a esta vida no me mando a tus dos A ver se dieron cerca de las botellas Especialmente cuando un grupo de ti Te amanecemos en miradas estrellas Oscurece en canción Ahora los caballeros nos ayudan a cantar Oscurece en canción 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 los que están pisteando los que están pisteando los que están pisteando voy a pagar mis amigos es un halago para invasores están trabajando para este público maravilloso tenemos público de todas las edades que los bendiga tenemos gente ahí en el fondo en la cuadra de enfrente se lo unico por allá hay un tema romántico se lo enviamos se llama me adoraré que en mi pecho yo guardaré nuestros sitios puesto amor en lo más lindo que yo tengo hoy nunca me voy a fallir lo cargaré aunque pague yo por ello un alto preso y me encuentre mucho, mucho sufrimiento por tus besos no me importaría ni dolor lo cargaré lo cargaré nadie lo sabrá como lo guardaré siempre aquí en mi pecho si pecamos por amar no lo hemos hecho por el gran amor existe porque ese amor que no sube de mansión en aquel rango por lo mínimo que sea en gran y merece su absurda disgresión lo cargaré lo cargaré no lo cargaré no sabrá no sabrá como lo guardaré siempre aquí en mi pecho si pecamos si pecamos por amar no lo hemos hecho por el gran por el gran amor que existe entre los dos porque ese amor que no sube de mansión en aquel rango por lo mínimo que sea en gran y merece su absurda disgresión gracias muy amables que bonitos aplausos que bonitos aplausos porque no tocan las mujeres esta noche y sin pasores pueden matar